Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística. Aquí tengo las niñas del Valle, la cantera, las que van a hacer el relevo generacional de esta bonita disciplina. Tenemos a Allison, a Isis, a Isabela, para que nos hablen de esta medalla de plata que han conseguido en este Campeonato Nacional. Felicitaciones, Allison. Bienvenida. Ay, gracias. Bueno, ¿cómo fue lo de la medalla? ¿Está contenta? Obvio. ¿Sí? ¿Contenta por la medalla? Sí, muy contenta por todo lo que hicimos y al final logramos conseguir la medalla del grupo. Qué bueno. ¿Y Isabela? ¿Está contenta? Sí, pues nos hemos esforzado mucho por esta medalla. ¿Cuánto hace que está Allison practicando la gimnasia? Como cuatro años y medio. Cuatro años. ¿Y es tu primera medalla o ya habías...? No, ya había. ¿En qué eventos? Muchos. Sí. Ah, bueno, pero ya hay que mirar Selección Valle, Selección Colombia, ¿no? Sí. Isis, ¿qué está pensando de aquí para adelante, después de esta medalla? Eh, de aquí para adelante pienso que voy a ganar mucho más con mis amigas y lograr muchos éxitos sola y en grupo también. Isabela, ¿es tu primera medalla o ya habías ganado? Ya había ganado antes. ¿En qué eventos? También en un nacional gané medalla de plata en salto. Ah, qué bueno. ¿Cuántos años tiene Allison? Doce. ¿Doce? ¿Y cuánto tiene? Once. ¿Y tú? Doce. Doce. Bueno, la formación integral del deportista también es bueno preguntarla. Estudia, me imagino, ¿no? Allison, ¿en qué año está? ¿En qué colegio? Eh... ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Y en qué año? Estoy en séptimo. En séptimo. ¿Y el colegio? ¿No recuerdas el nombre? Isis, ¿en qué colegio está? En Senderitos. ¿Senderitos? ¿Qué año? Eh, quinto. Quinto ya. ¿Y Isabela, en qué colegio, en qué año está? Miguel Camacho Perea y en séptimo. Ah, bueno. Pues nos alegró saludarlas, felicitarlas, que vengan muchas medallas más en esta bonita disciplina del Valle del Cauca. Felicitaciones de nuevo, Allison. Gracias. Isabela, eh, Isis, felicitar. Muchas gracias. Chao, Isabela. Gracias. Con las niñas de la Selección Valle, la verdadera cantera de esta disciplina deportiva en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística. Logros para contarlo. Chau. Gracias. ¡Suscríbete al canal!